Cuando estoy en un escenario hay muchísimas emociones encontradas, pues puedo sentirme realmente feliz por lo que estoy bailando y porque eso representa para mí el final de un largo periodo de ensayos, pero también me puedo sentir muy nerviosa porque cuando cometes un error en el escenario, pues es muy notorio, pero en general siento una emoción muy, muy grande que no se compara con nada. Y es uno de los momentos más felices que llego a sentir como bailarina. Cuando se está en el escenario se te olvida cualquier problema, si estás triste, si estás enojada, o sea, se te olvida todo. Simplemente te concentras en bailar y representar a tu país. Y es algo muy, muy padre, la verdad. El ballet realmente nació en Italia aproximadamente entre los años y自己 que se tenía horas. 1400 y 1600. Al principio no era un tipo de baile para todo tipo de personas, ya que era una clase de distinción social, porque solamente las personas que tenían como cierta adquisición o poder monetario podían asistir, entonces al principio no lo utilizaban como entretenimiento, ni mucho menos como una forma de expresión artística, porque solamente era una manera de distinguir clases sociales, pero después empezaron a dar cuenta de que no era tan sencillo como eso, que aunque las personas tuvieran dinero, era algo que no se le daba a todos, porque empezaron entonces a analizar la complejidad de los movimientos y toda la estructura que tenía artísticamente el ballet, entonces así es como el ballet es la madre de todas las danzas, así es como se conoce actualmente, ya que durante la técnica del ballet se fueron como creando más tipos de danzas, como la danza folclórica, el ballet contemporáneo, el jazz folclórico, el tango, el cha-cha-cha, todo ese tipo de ritmos latinos. La Baila de la Bamba Con fuerza, uno, dos, tres, cuatro. De la capital surgió la corriente de la escuela de la señora Amalia Hernández, ella dio una proyección internacional tremenda, supo darle ese toque mágico del folclor, hacerle un espectáculo. Comenzé a bailar desde la edad de los siete años. A mí no me gustaba, mi mamá era la que tuvo esa idea de llevarme a bailar. A mí no me gustaba, me iba detrás de ella después de los ensayos. O ella tenía que quedarse ahí para que yo me quedara ensayar, cosa que pues me asustaba porque era muy tímida. Entonces no me gustaba quedarme si no se quedaba mi mamá. Pero pues poco a poco estuve ahí, pasaron años y me fue gustando. Y ahorita pues lo sigo practicando. Ya han pasado 13 años y me sigue gustando mucho. Y es algo que se ha vuelto para mí como un vicio. Me gusta demasiado y me pone pues muy feliz. Comenzó a llamarme la atención la danza probablemente a los 13 años y no fue hasta un día que mi mamá me dijo que tenía que hacer algo en las tardes para mantenerme ocupada después de la prepa. Entonces cerca de mi casa había una academia de danza y pues fui. Pedí informes, pregunté cómo estaba toda esa onda del ballet, qué tenía que hacer, si tenía que tener algún tipo de experiencia o si tenía que llevar algunos papeles. Fui a mi clase de prueba y me gustó muchísimo. Entonces ya ahí me quedé. Realmente fue por eso, fue mera curiosidad. Fue por eso que empecé a bailar, pero desde el momento en que pues empecé a bailar ya fue constante y fue como un compromiso que hice con mis papás y todo eso. Porque pues a ellos también les gustaba mucho verme bailar. Conforme fui avanzando pues fui mejorando y mis clases se fueron incrementando de manera en que ya iba de lunes a viernes dos horas y así consecutivamente fue aumentando. Después ya iba también a ensayar los sábados seis horas porque empezaba el montaje de ciertas obras. Cenicienta, El Lago de los Cisnes, Giselle, Don Quijote y todo este tipo de obras dentro del ballet clásico que son muy populares. Entonces llegó el punto en el que solamente descansaba los domingos. Me mantiene ocupada y es una actividad, me sirve como ejercicio y me da condición y sobre todo pues antes lo hacía como hobby. Antes era mi hobby, yo empecé así. Bailaba pues gratis y bailaba porque me gustaba y era todo gratis y no me importaba si tenía dos shows por día y no me pagaban. Pero pues fueron cambiando las cosas, estoy estudiando en la universidad y pues mis gastos empezaron a salir. No son muchos pero sí empezaron a salir. Y me agradó porque se me dio una oportunidad de hacer lo que me gusta y pues que me paguen. Entonces ahí fue cuando yo estaba en un ballet donde solamente lo hacía por hobby y se me dio esa oportunidad y pues me cambié. Y ahora pues agradezco mucho porque me pagan por hacer algo que me gusta. Comenzamos ya con nuestro ballet folclórico aquí en Puerto Vallarta, el cual es una compañía independiente que el director Mario Hernández ya les platicó un poco. Es una compañía independiente la cual nosotros solventamos todos los gastos. No tenemos ningún tipo de apoyo, pero gracias a nuestra pasión que nos vaya que compartimos mi esposo y yo, es que logramos sacarla adelante. Esto ha llevado mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero con mucho, mucho amor lo hemos logrado. Gracias. 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 Sufrí de un desgarre en el abdomen bailando porque no había calentado lo suficiente. sonreír frente al público o gritar o tratar de expresar mi sentir por la danza era muy difícil porque no estaba acostumbrada. El obstáculo más grande que he tenido porque lo sigo teniendo es de que pues yo cuando nací nací con un soplo y pues yo no podía hacer muchas cosas. Cosas cosas que en realidad yo no sabía que en realidad yo no podía hacerlas porque mi mamá nunca me prohibió nunca me dijo no las hagas porque cuando yo estaba más pequeña y me detectaron el soplo el doctor le dijo a mi mamá que no tenía que tratarme como una niña enferma. Entonces pues mi mamá tomó ese consejo y nunca me trató como alguien especial simplemente me dejó ser yo y hacer las cosas claro con siempre y cuando teniendo un límite ¿no? Entonces pues yo cuando comencé a bailar al principio sí se me dificultaba porque me desmayaba o me quedaba sin respiración o simplemente pues no aguantaba un show. Estuve aproximadamente seis meses de reposo de ese desgarre aún así me habían dicho que yo tenía que respetar mi recuperación aproximadamente un año cosa que no hice porque me gustaba demasiado bailar y se me hacía muy difícil estar sin bailar. Yo creía estar pues más o menos recuperada como para integrarme otra vez a bailar y lo cierto era que sí lo estaba pero con ciertas limitaciones y yo no quise aceptar esas limitaciones. Yo quise recuperar mi ritmo como si nada me hubiera sucedido y pues lógicamente las cosas no eran así ya que duré seis meses sin bailar. Entonces pasé de bailar seis días a la semana aproximadamente siete horas a no bailar seis meses y después de golpe querer intentarlo como si fuera tan fácil. Entonces eso fue lo que me llevó a mi última lesión. Ese desgarre mal cuidado en el abdomen se convirtió en una hernia por lo cual actualmente no estoy bailando como tal. Soy capaz todavía de practicarlo ya que en mi casa yo hago estiramientos para no perder la flexibilidad y sobre todo la condición física. Pero no soy capaz de llevar ese ritmo que antes llevaba de bailar las ocho horas. Entonces no estoy yendo a practicar ahorita con mis demás compañeras ya que pues yo las voy a retrasar a ellas. Ellas van avanzando mientras yo me fui quedando atrás por las lesiones que tuve. Entonces eso ha sido un golpe demasiado doloroso para mí ya que a pesar de que yo estoy estudiando mi carrera, el ballet no era solamente para mí, o sea no es solamente para mí un hobby ya que realmente lo veo como algo serio. Como dije es una manera de expresión artística y me ha ayudado siempre a afrontar muchísimos sentimientos o muchísimos problemas o dificultades que voy teniendo día a día. Era literalmente mi mayor forma de expresión más que el habla. Entonces sí, puedo decir que de todos los dolores que he sentido, pues definitivamente dejar de bailar fue el más grande. Pero poco a poco, gracias a que mi mamá nunca me prohibió, nunca me dijo no lo hagas o ya párale, yo fui fortaleciendo mi corazón, fui haciéndolo más grande y más grande y pasando el tiempo pues yo siga yendo a mis chequeos a cardiología a Guadalajara y resultó que mi soplo ya iba cerrándose, ya no era una dificultad, un obstáculo tan grande para mí como bailarina porque ya poco a poco aguantaba más, tenía más resistencia, más condición, no me desmayaba y pues fui mejorando, ¿no? Hace poco fui a chequeo, tiene más o menos como un mes, dos meses y pues me dio una excelente noticia de que mi corazón, mi soplo en vez de cuando pues yo empecé me di a seis milímetros y ahora ya pues mide a lo mucho dos y pues es muy pequeño, vaya. Y todo eso se logró gracias a que yo seguí ejercitándolo, nunca me prohibieron nada o sea, seguí bailando, iba al gimnasio, hacía mucho ejercicio, me la pasaba de actividad en actividad entonces eso mismo me ayudó a superarme a mí misma y ayudar a mi soplo, a mi problema, a mi obstáculo a superarlo y a pues mejorar y por eso ahora estoy donde estoy y yo creo que ese es uno de los obstáculos más grandes que he tenido hasta ahorita y me da mucho orgullo saber que pues ya voy mejorando y que gracias a mi mamá y a pues a mis maestros que también nunca me trataron como alguien diferente, alguien especial pues he podido tener esta mejoría y sigo haciendo lo que me gusta pues se me dio la oportunidad, lo hice, no me pasó nada, sigo viva, completa incluso ya estando en el viaje también superé otra cosa que tenía prohibido hacer me subí a mi primera montaña rusa entonces estoy muy agradecida a mis papás y con el ballet porque gracias a todo ello, a todo eso, estoy donde estoy y pues he mejorado mucho en cuestión de mi salud y sigo haciendo lo que me gusta un paisano del bonito puerto de Veracruz compadre, creo que no hay compadre ¡Pariete! ¡Acá está la fiesta, pariente! ¡Esto sí es compadre! ¡Esto sí es compadre! ¡Esto sí es compadre! ¡Se le nota que es caroño! ¡Venga, pues compadre! ¡Sí, señor! ¡Esto! ¡Aún no se acaba, compadre! ¡Venga, pues! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guerrero, bienvenida a la gente de Guerrero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!